Imagina que todo aquello que lo que creías no era real, un día, seas testigo de que verdaderamente existe. Esto es lo que pareciera haber sucedido durante una antigua expedición en la Antártida donde investigadores a bordo de un bote fueron testigos de algo, algo que no creían que fuera real. Algunos hablan que se trata de una ballena pero otros más están con convencidos en que aquello, aquello podría tratarse de una extraña y desconocida criatura habitando en las frías aguas antárticas. Las imágenes se dice que fueron extraídas de archivos de la Antártida filtrados. De lo que no cabe duda es de que, en pantalla, estos investigadores se encontraban ante un colosal animal que bien pudo haberlos hecho terminar en las frías aguas con uno de sus movimientos, así que lo que fuese que estuviese ahí resultó en una experiencia que quizá pudo haber acabado en algo aún más inquietante. Lo que estás por ver seguramente te inquietará. Grabado por un hombre estadounidense que se encontraba monitoreando datos meteorológicos a través de un portal en línea sobre la dirección y la velocidad del viento, así como áreas de bajas presiones atmosféricas en la Antártida, se encontraría con un detalle accidentalmente que lo dejaría completamente helado. Observen y escuchen atentamente. 78, 75, 65, to 97, we just got. 98, 96, it was right at 98. Anyways, they also have these cameras, these live webcams that progress through time and they can show you over a 24 hour span what's going on. So, I'm looking at the camera. I'm trying to see. Actually, I'm looking at the wind and I want to see what the wind looks like. If it's blowing the snow around, if it's like a crazy blizzard or something going on out there. So, I go to the webcam at Davis Research, right? And I find that you can review it for 24 hours. So, this is what's going on, right? So, I catched this this morning. Antarctica is on the other side of the world. So, their days, they're on a whole different schedule. But check this out, what I caught right here. What the hell was that? I'm sure y'all saw that. I'm going to let it play the full 24 hour scale. De momento, la cámara de seguridad que grababa las 24 horas de la base Davis registra una extraña luz que ilumina la escena. Una luz que aparece en un lugar donde realmente de día no pareciera verse algo que pudiera haberla provocado. ¿Qué crees que pudo haber sido aquello? ¿Algún fallo eléctrico? ¿O realmente se trató de un extraño evento que quizá involucre tecnología avanzada? Otro de los hallazgos inquietantes a través de la herramienta Google Earth es justo el que estás por ver en pantalla. Grabado accidentalmente mientras hacía uso de la herramienta, un joven estadounidense se encontraría algo extraño justo en este punto de la Antártida. Hay quienes hablan de un posible acceso hacia las entrañas de bases subterráneas. Lo inquietante aquí es que, de ser esto real, ¿qué crees que oculten ahí dentro? Otro descubrimiento inquietante en la Antártida a través de la aplicación Google Earth ha llamado la atención recientemente. Y es que en una zona de la Antártida, justo la que observas en pantalla, la herramienta arroja una escena inquietante. Lo que pareciera un enorme hoyo que para muchos pudiera tratarse de un acceso subterráneo. Un enorme hoyo de aproximadamente 9.6 kilómetros de ancho. ¿Qué crees que pueda ser aquello? ¿Una depresión natural? ¿O realmente estaremos ante la puerta de algo? ¿Algo que se oculta bajo el hielo? Por favor, comparte cuál es tu hipótesis al respecto y prepárate porque a continuación actualizaremos el tema OVNI y extraños fenómenos en el cielo. Documentales y más Lo que estás por ver sucedió en Varsovia, Polonia, la noche del pasado 11 de mayo. Jóvenes lograron grabar un extraño y gigantesco objeto de color rojo entre las nubes que, de manera sorprendente, comenzaba a arrojar un potente haz de luz directo hacia tierra firme. Observen las sorprendentes imágenes. Una circunferencia de gran dimensión rojiza, oculta entre las nubes, lanzaba de manera aleatoria un potente haz de luz, desconociéndose por completo el motivo de aquel evento. Hay quienes mencionan en que, quizá, se trate de algún tipo de mensaje codificado. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? 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 Se percata que, en segundo plano, un extraño objeto blanco emite un potente haz de luz. Pudiéramos pensar en que se trate de un rayo del sol. No obstante, lo que llama la atención es justo el movimiento físico que se aprecia en el agua, justo en el sitio donde desciende aquella misteriosa luz. ¿Qué crees que pueda ser esto? ¿Señales de visitantes de los cielos? ¿O algún extraño fenómeno natural? Los leo en los comentarios. Otro inquietante registro de un extraño objeto volador no identificado fue documentado por un aficionado astrónomo el pasado 12 de mayo mientras observaba la luna. Y es que la escena que le arrojaba su telescopio, al estar grabando la impresionante superficie lunar, evidenciaba a la par el fugaz paso de un objeto que pasaba demasiado cerca de la luna, que incluso se registraba su sombra sobre la superficie lunar. Observen con atención. Aquello viajaba a una velocidad impresionante. Lo más inquietante es que, si congelamos la imagen, podemos notar que aquel objeto pareciera estar conformado por dos porciones un tanto triangulares que se unen a la mitad. En la toma original, incluso, pareciera revelarse que aquel objeto se traslada girando aleatoriamente. Los registros en la luna han estado últimamente latentes. Otro caso similar fue registrado por otro astrónomo desde Alemania. Aquí la imagen es totalmente extraña, al evidenciar un objeto luminoso que aparece estático para luego salir en dirección ascendente a gran velocidad. Aquello puede verse como un enorme objeto en forma de disco, que pareciera despegar cercano a la orilla de un cráter lunar y que fue de igual manera proyectada a su sombra sobre la superficie. Pero si hablamos de casos de extraños objetos en la luna, no podemos dejar atrás el caso que estás por ver. Aquí, un objeto de forma triangular, de color rojizo, comienza a sobrevolar la luna para luego acercarse lo suficiente hasta descender y proyectar una intensa luz roja sobre la superficie mientras bajaba. Con todos estos registros, hay quienes se atreven a mencionar que la luna podría estar siendo utilizada como base para aeronaves de origen extraterrestre. ¿Qué crees que pudo ser aquello que pareciera incluso como si intentara lunizar? Otro de los inquietantes registros OVNI es justo el documentado en la India. Aquí, un joven se vería sorprendido a lo lejos por un extraño objeto en forma cuadrangular que se mantenía suspendido en el aire. Al cabo de unos segundos, aquel misterioso objeto parecía desprender a otro desde su interior. Muy atentos. Como pudimos observar en las imágenes, un objeto de menor tamaño salía desde el interior del objeto cuadrangular hasta tocar tierra firme. ¿Qué crees que pudo ser aquello? ¿Estaremos acaso ante grabaciones de visitantes de los cielos que están intentando comunicarse con nosotros o estudiando nuestro planeta? Ahora estarás frente a una grabación desde extraña hasta inquietante. Lo que observas en pantalla se trata de la Estación Espacial Internacional rusa, rodeada de extraños objetos que pasan a gran velocidad de extremo a extremo. Observa atentamente las imágenes. Una gran cantidad de objetos fueron registrados en tan solo unos cuantos segundos de grabación. Se habla que quizá visitantes del espacio se encuentran pendientes tanto de misiones espaciales humanas como sondas o estaciones en el espacio. Así es que ya lo sabes, pues quizá es muy probable que todo el tiempo estamos siendo vigilados. Otro de los extraños registros es justo el que observas en pantalla. Se dice que las imágenes que estás observando fueron obtenidas a finales de los ochentas. Para algunos se trata de una aeronave recuperada que terminó siendo abierta. Y esto, esto es lo que tenía en su interior justo en la porción de la base. Circuitos interconectados, que si bien no pareciera que con este tipo de elementos pudiera surcar el cielo, lo que lo hace un tanto extraño y llama la atención, es el hecho de que existe muy poca información al respecto. Otros más hablan de que esto pudiera tratarse de un prototipo ovni generado por el hombre, ya sea para usos militares o quizá simplemente fabricados para provocar engaños a la multitud. Lo que bien es cierto es que las grabaciones existen, son auténticas y quizá algo están intentando ocultarnos o distrayéndonos de cualquier forma desde tiempos inmemorables. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que estemos próximos a un contacto con seres de origen no humano? ¿Te gustaría que continuara con el tema ovni y misterios del universo y además de los enigmas que envuelven a la Antártida? Házmelo saber a través de tu like y un comentario. No te olvides seguirme en Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Recuerda, soy DKV. Nos escuchamos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!